En el Hotel Holiday Inn se llevó a cabo el Encuentro Sindical Internacional, donde se convocaron líderes sindicales de Cuba, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, para discutir temáticas relacionadas en temas de inversión, específicamente en Maquila de Zona Franca. Y creemos nosotros que es importante el acompañamiento de estas delegaciones internacionales, porque además damos a conocer que en Nicaragua hay respeto a los derechos laborales, hay respeto a los derechos humanos, que en Nicaragua los acuerdos del diálogo social y el trespartismo son una realidad. En este encuentro también debatieron temas de derechos laborales y derechos de la mujer. Y les explicábamos, por ejemplo, que ya el salario mínimo, ya en la Zona Franca, se incrementó un 8% a partir de enero de este año. De tal manera que hay otros acuerdos que vamos a establecer, como vivienda, el respeto al derecho al convenio colectivo, a la libertad sindical. Aquí viene inversión de todos los países del mundo. Aquí hay inversión estadounidense, inversión europea, inversión china, inversión coreana, mexicana, y que se les respeta a todos esos inversionistas su derecho a establecerse y hacer negocio en nuestro país. Los sindicalistas de Latinoamérica conocieron a través de un recorrido el trabajo de la clase obrera de Nicaragua en Maquilas y Zonas Francas. La verdad que tuvimos la oportunidad ayer de hacer una visita en la Zona Franca. Vemos que efectivamente hay, en la empresa que logramos visitar, hay mucha ofrenda de trabajadores, unos 2.500 trabajadores, pero con experiencias que hay que agarrar lo positivo que tiene un país y luchar por ese tipo de cosas que son muy positivas para los trabajadores. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.